Hola amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde Soledad, en el departamento del Atlántico. Hace apenas unos minutos acabamos de inaugurar varias zonas Wi-Fi en diferentes municipios, pero en este instante estamos poniendo en marcha un laboratorio, un laboratorio de entrenamiento y emprendimiento para que la gente pueda desarrollar aplicaciones, pueda desarrollar videojuegos, pueda desarrollar animaciones, entre muchas otras cosas. Este programa se lo vamos a dedicar a contarles cómo se transforman las ciudades digitalmente, obviamente con infraestructura, con conectividad, pero también con emprendimiento y con apropiación. Les voy a poner simplemente tres casos. El primero de ellos, el Tortugazo, una plataforma hiperlocal, que lo único que hace es compartir información de la ciudad para que todos se interesen. El segundo de ellos, Dinamotion, un videojuego que con la cultura colombiana permite aprender, pero también jugar. Y el tercero, todos los temas de gobierno en línea, cómo logramos mejorar la vida de los ciudadanos y disminuir los tiempos. Estamos transformando ciudades con tecnología y por eso quiero invitarlos a ver el programa de hoy.